Música Bienvenidos a mi canal con Armando en tu cocina Que barbaras chiquillas ya con este van 3 videos Pues si me canso Pero bueno que importa las quiero mucho Las amo, los amo y yo les voy a hacer todo lo que pueda Ahora les traigo una botanita para este 14 de febrero Sorprendan a su pareja Y al mismo tiempo saquen ese niño Que todos llevamos dentro Vamos a hacer unas ricas y deliciosas Suculentas y especiales banderillas Para lo cual vamos a necesitar Harina para hot cakes Un huevo Leche Salchichas Palitos para paleta Si no encuentras de los otros Yo nomas encontre de estos Si no tienes el palito no importa Consome de pollo Y aquí ya tengo yo la harina para hot cakes Voy a echarle Consome de pollo Recuerda que las medidas te las dejo En la caquita de información Te dejo el link para que te lleve directamente A los ingredientes Echamos un huevo Leche Y vamos a revolver Están muy sencillos Esta mezcla es muy importante Que tomes en cuenta Que te tiene que quedar Espesa Es decir Y muy espesa Si sientes que Que te queda muy livianita Pues nada más le agregas Un poquito más de harina para hot cakes A mi se me hizo por ejemplo Aquí muy livianita Yo le voy a agregar Un poquito más Tenemos que tener ya para esto Aceite precalentando Y si tu no tienes Una ollita o algo Donde puedas meter las salchichas completas No te preocupes Yo las voy a hacer en un sartén Para que veas que también se puede Nada más que lo vamos a tener Que guisar sin el palito Así nos tiene que quedar Espesita Bien, bien que se revuelva Ya si ustedes quieren Echarle sal aparte Le pueden poner Aproximadamente Una Lo que lo agarren con sus deditos Entonces vamos a meter La salchicha Vamos a ponerlo ahí Miren que bonito Se va dorando Y aquí le vamos dando vuelta Para que no se nos queme Procuren que el aceite No esté tampoco así Como que hirviendo Si no Si sienten que está muy caliente Que las puede quemar Lo retiramos un poquito Miren que bonita Nos queda la banderilla Así hinchada La mezcla Tiene que estar espesa Si ven que se le seca Nomás la mueven Para que Embarre toda O sea que agarre La salchicha O el winnie Agarre perfectamente Todo esto Y Vámonos de nuevo Y ya saben Dando vueltas Y así nos vamos a ir Hasta terminar Todas Aquí ya tenemos Las banderillas Te voy a probar La última Aquí esta Que es la que queda Más bellita Banderillas con la receta Que yo les di Les van a salir Dos, cuatro, seis Ocho banderillas Vamos a ponerle Capsule Para probarla Miren nada más Ay Jesús del huerto Miren Ahora Mostaza Ay creo que se me fue La mano de mostaza Pero bueno Y Mayonesa Ahora sí Ven nada más Si Mmm ¿Gustan? No chiquilandre A ver Hala de heladito Está bien bueno Hala No se van a arrepentir Miren nada más Miren Ay De esas que le atas Capsaron de acá Miren No, hombre Ay Si ponemos Hasta pepones De hecho Está muy buena Es Que se que se le santoja Yo me despido de ustedes Espero que te haya gustado Este tutorial Recuerda que la cocina Es con amor Y no por Esa Obligación Recuerda Que cada semana Tenemos de dos a tres Tutoriales nuevos Comparte los videos Por favor Ayúdame A seguirte Ayudando Gracias a todos ustedes Mi canal ha estado creciendo Y eso es bueno para mí Y eso me motiva A subirles cada día Más videos como hoy Que ya les Prácticamente les voy a subir dos Que fue el anterior Y uno que les voy a subir Entonces Yo les dejo un beso Recuerden que la cocina Es con amor Y no por obligación Les dejo un besote Y nos vemos en el próximo Video ¡Gracias!